Ah, para esta última parte de la categoría difícil, vea, ¿sabes qué pasa? Parece que Marcel González se coloca en pie en la posición, en el pueblo, 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 en las posiciones. Sin compañeros, chicos, por el exterior, vamos a ver qué pasa con Jorge Alonso. Él sabe que tiene que necesitar esta marca, confiado, vamos a ver quién está. Ahora, no, parece que Marcel no quiere perder. Se hizo de campeón, de ganadería, soquí, quí, 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 quí. Y ahí está, Marcel González, Baño, Derech, Quí, 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 quí.